La gran figura del último cuarto, Nicolás Ojeda. Nico, en primer lugar, felicitaciones. ¿Qué hiciste en estos últimos 10 minutos? Contanos, por favor. La verdad que venimos trabajando mucho para estos últimos 40 minutos. Y estos 10 minutos es todo mérito del equipo. Nos matamos defendiendo y en el ataque todo pasa por la defensa. Y si no defendemos, el gol nunca va a llegar. Y eso hicimos hoy y pudimos llegar a la final después de tanto tiempo. Comisor. Nico, hablábamos de todo lo que aguantó Mauro Barría en un momento. Apareciste en el último cuarto, si bien vos decís que fue mérito del equipo. En los individual tuviste un muy buen partido. Bueno, le da la alegría a la pública. La verdad que sí, pude tener un buen partido individual. Pero todo viene de todo el equipo. De todo el cuerpo técnico. De todo el club. Y todo el desempeño de los compañeros. Del día a día para poder llegar a este momento. El equipo de Progreso estaba firme. Con una diferencia de 13 puntos como máxima. Un gran equipo. ¿Tiene un mérito doble de haberle ganado a este gran equipo? Bueno, la verdad que era un partido muy táctico. Teníamos que saber que ellos no iban a correr todo el partido. No iban a defender todo el partido. Y la verdad que lo pudimos solucionar muy bien. Y pudimos llegar al triunfo. Nico, felicitaciones. Se viene Verón de atrás a prepararse toda la semana. No, muchas gracias a ustedes y a todo el público que vino apoyando hoy. Muy bien. Pasó, Nico, queda. Otro de las figuras. Deportivo Barría en un momento. Deportivo Ojea. Pero terminó siendo San Martín el equipo que se impone ante un gran equipo. Sí, la verdad que es una felicidad enorme. A veces no jugábamos como queríamos. Sabíamos que teníamos la herramienta para jugar al basque. Bueno, a veces se necesita individualidades como hoy. Y bueno, a veces estuvo el equipo también. Se puso todo el equipo. El partido del hombre. Y bueno, hoy eso nos dio la victoria. Gracias a Dios. Doble mérito le decía Nico y le decía Juan Carlos en el comentario. Bueno, teniendo enfrente un gran equipo. Sí, la verdad que nos costó controlar un equipo de jóvenes que, la verdad, corren todo el partido. Tenés que estar concentrados y en juego los 40 minutos porque no podés tener margen de error contra ellos porque donde te sacan una diferencia de 12, 15 puntos es casi imposible levantarlo. Pero bueno, hoy estuvimos un ratito abajo y nos encontramos en otro juego. Y bueno, después con paciencia, como oijita, apareció San Martín en el equipo. Empezamos a mover la pelota y bueno, pudimos encontrar los goles. Mauro, venían de jugar un muy buen partido en Santa Elena donde, con quien hablábamos prácticamente, le daban por muerto a ustedes, una forma de decir, ¿no? Jugaron un gran partido. Eso les dio un envión anímico impresionante para poder jugar este partido y ganarlo en la forma que lo hicieron. Sí, lo único que nos daban por muerto era en la de afuera. Nosotros siempre creímos en nosotros. Creo yo que, como hablamos entre nosotros y el técnico nos dijo, antes nada teníamos que creer en nosotros. Por ahí ese era nuestro problema, que por ahí jugábamos un partido aparte contra nosotros mismos. Después pudimos jugar, tranquilizarnos y creer en nosotros mismos. Y bueno, nos fuimos a hacer otro partido y creo yo que también creímos mucho en nosotros, en el equipo. Y bueno, hoy eso nos dio el triunfo. Mauro, en lo personal, dos muy buenos partidos el tuyo, ¿eh? Sí. ¿No en torneo en general? Sí, creo yo que mérito en el entrenamiento y bueno, al equipo entero. El equipo entero se merece porque todos los días nos juntamos entre nada. Nosotros, cada uno tiene su compromiso y es todo un tema estar a las nueve de la noche todos los días. Y creo yo que todos los días somos diez, once, doce jugadores. ¡Muchas gracias! Y bueno. Y bueno, eso es el mérito para nosotros y la satisfacción más grande es... Gracias, Mauro. Gracias, gracias, Mauro. Gracias, gracias. Sabíamos que es la quinta vez que nos enfrentamos en el año. Sabemos que el trabajo de Pablo es impecable. No nos tenemos que olvidar que el año pasado terminaron cuarto y con un equipo de todos chicos, cuando de visitante hacen el partido que hacen. Así que, como lo veo el partido, yo creo que fue un poco de suerte. ¿Dónde estuvo la clave? La clave fue meter la pelota abajo en un momento justamente clave, valga la redundancia, para poder cargar de fule al nueve y al once. Yo creo que el secreto nuestro fue haberlo puesto en falta a esos dos jugadores que son los que iban a definir el partido. Diego, se viene Verón de Estrada, una semana para trabajar, una final netamente esquinense, por así decirlo, por el bien del básquet, por esta gente que acompaña. Así que seguramente van a tener una semana cargada de trabajo. Sí, se viene una final muy dura. Aunque de arranque parezca que Verón es un equipo corto, yo creo que Verón es el equipo más largo del torneo por la experiencia que tiene. Se viene una final muy dura, muy dura. Muy bien, a disfrutar, felicitaciones. Y por el básquet de esquina, obviamente que lo vivimos doblemente contentos. Sí, dejame también hacer una mención especial a todos estos chicos. Hoy por hoy, jugar un torneo a 130, 140 kilómetros de donde está económicamente en este país, no es fácil. Terminaron primero, todo mérito de ellos. Y bueno, y los play-off, viste, después de salir Pato Gallareta, gracias a Dios tuvimos la suerte de cerrarlo nada más. Pero es digno de felicitación lo que han hecho ellos. Muy bien, gracias Diego. Gracias a ustedes.